Música Que bueno sería que se acerquen un poco más Para que podamos sentirlo Vamos a la broma Muchas felicidades Radio Transamerica un fuerte aplauso 20 años carajo Salta más Música Sigo al aire al respirar Una luz me mirará Sigo dando vueltas sin parar Sé que al día morirá Este sol me alejará Sigo en un desierto desde atrás Que ganas de llegar Que ganas de volar De verdad Una noche más Vuelve como Vamos a probar Una noche más De la inmensidad De la inmensidad Me pierdo entre tus sombras Música Sé que al fin regresarás Sé que nada cambiarás Un viaje de bebé Un viaje de bebé Eso es amar Que ganas de llegar Que ganas de volar Que ganas de volar De verdad Una noche más, vuelve a comenzar Déjate llevar, déjate alcanzar Una noche más, de la invención Me pierdo entre tus sombras Me pierdo entre tus sombras Me pierdo entre tus sombras Gracias 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 Gracias